y bueno importante estoy hablando con marco por el skype tengo que poner un favor a todos por favor apagar el móvil porque tenemos que hacer a través del móvil tirando de datos entonces cuanta menos molestia en la en la ocupación de los datos en esta sala mejor para poder hacer y bueno para empezar vamos a hacer la introducción de la mesa de diseño innovación que bueno aquí están ya dos asistentes que presentará luego nueve gonzález que va a moderar la mesa pero ahora la introducción la va a hacer marco van hud director de su sabor a nivel internacional de diseño emocional y bueno es un crack y bueno esperemos que con él aprenda bien en español pero bueno poco a poco que está haciendo el favor de poder hacer toda la charla en español así que vamos a llamar a la hora hola marco qué tal voy a convertir pantalla y y y y y y y y y Si, vemos tu pantalla. Que un poco raro. Hola a todos. ¿Ya estoy en directo? Si, estás en directo. Quito la cámara, ¿vale? Para que se vea mejor. Muy bien. Hola. Marco, quité el vídeo para que no ocupe datos y voy a poner el micrófono en silencio para escucharte mejor y que no se acople el sonido. Vale, ¿y puedo empezar? Si, puedes empezar, que te vaya. Muy bien. Venga. Vale, pues todo el mundo va a hablar. Espero que podáis escucharme y me entiende bien, porque soy latés y va a hablar con yo tan bueno. Pero quiero compartir mi visión en diseño e innovación y también hablar un poco sobre el fenómeno de hablar el lenguaje común de métodos. Creo que diseñadores no hablen una lengua común y eso puede ayudar mucho en el proceso de invasión. Entonces, voy a hablar de eso. Bueno, un poco sobre mí. Yo soy Marco Von Hout, holandés. Tengo, bueno, soy diseñador y cofundador de una empresa que se llama Susa Group con un enfoque en diseño emociones. También soy responsable para el programa y el design proces de Media Lab Amsterdam y también soy miembro de... Bueno, para el debate y opinión sobre el proceso de diseño y innovación. Y un poco de contexto. Vivimos en tiempos en los que continuamente se generan ideas. En muchas ciudades, por agencias, por equipos, por diseñadores creativos, estamos generando ideas. Y estas ideas se generan en todo el mundo, en distintas ciudades a la misma vez. Y, por ejemplo, hay hackathons, hay talleres, hay un montón de posibilidades para generar ideas. Entonces, tenemos muchas ideas. Pero bueno, muchas veces tenemos una idea en una ciudad como el Punto Verde, aquí. Y hay otra ciudad en donde se quieren ver si esta idea también funciona en la ciudad esa. Pero muchas veces las ideas son descartadas porque no son acordadas en determinados contextos. Por ejemplo, en Shanghai, por ejemplo, una idea de Amsterdam a lo mejor no funciona bien ahí. Bueno, esto piensa la gente. Bueno, algunas partes del proceso pueden ser muy valiosas. Si ves un proceso de diseño desde una idea hasta un producto, muchas veces cambias de ideas, cambias de direcciones. Por razones, por razones de investigación, de insights, por una investigación, por ejemplo. Y estas partes del proceso de diseño no se ven porque solo ven el móvil al final del producto. Entonces, digo que diseñadores suelen reinventar la rueda sin tener en cuenta el trabajo ya hecho por otros anteriormente. Y, a ver, esto puede diversar, por ejemplo, el egocentrismo del diseñador. A lo mejor el diseñador piensa que él manda porque él es el diseñador. Otra razón, el sentido del control también puede ser. Y propiedad de sus propias soluciones también puede ser una razón. O, por ejemplo, falta de oportunidades para encontrar resultados validados. Tenemos muchos dibujos, muchos insights del proceso de diseñar y muchas veces lo tiramos después. Y entonces, a lo mejor falta también una manera apropiada de referir a los trabajos de otros, como en el mundo del académico, donde se puede referir muy bien y está todo el mundo de acuerdo en cómo hacerlo. Entonces, yo digo, en mi opinión, tenemos que hablar del lenguaje común de los métodos que tenemos como diseñadores. Este lenguaje común puede ser, por ejemplo, un design method toolkit, como tenemos en Medial App Amsterdam. Y tenemos un montón de equipos de diseño multidisciplinario que lo usan y hablan entonces el lenguaje común como métodos. Y estamos experimentando mucho con esto. Y estamos en ello también construyendo una plataforma para utilizar el lenguaje común de métodos en equipos de diseño multidisciplinar y también a distancia. Entonces, este toolkit físico estamos traduciendo a una aplicación, una plataforma donde se pueden integrar elementos de métodos con elementos de colaboración, por ejemplo, como Slack, que todo el mundo está usando ahora. Y también estamos desarrollando modelos, templates para archivar y comparar. Y eso es muy importante para poder comparar cosas y referir a otros trabajos. Entonces, se refieren mutuamente a sus trabajos con esto. Utilizamos el mismo lenguaje porque los métodos están ahí para utilizarlo. Y no preinventamos la rueda muchas veces. Entonces, se refieren sus trabajos mutuamente a distancia y estamos haciendo un proyecto que se llama Design Across Cultures. Desde el 2013 estamos experimentando con proyectos a través de distintas culturas y métodos de diseño y colaboración. Y aquí puedes ver cómo funciona. Tenemos Chiquilabs y equipos de diseño multinacional que trabajan localmente en, por ejemplo, Shanghai, Tukuoka, Japón, Bangalore, Amsterdam, Barcelona y comparten conocimientos y resultados globalmente. Entonces, están en el contexto local, pero están compartiendo conocimientos globales entre ellos, entre los equipos. Para poder continuar el trabajo teniendo en cuenta la visión y el resultado de asistentes, estamos haciendo estos proyectos. Y estamos construyendo una red global. Por ejemplo, estamos ahora trabajando con Zutka, Shanghai, Rio de Janeiro y muchas más ciudades vamos a hacer. Lo que queremos hacer, entonces, y mi opinión, ahora para el debate, después, es que no es posible innovar sin medir con métodos, compartir estos métodos y los resultados entre ellos. Y controlar teniendo en cuenta el trabajo existente. Entonces, queremos crear una gran base de datos, de resultados, de procesos, de innovación. Y así, diseñadores pueden, no solo inspirarse, pero también utilizar resultados que ya existen para compartirlo, para hacer el próximo paso. Y creemos que diseñadores no lo hacen lo suficiente. Entonces, hace falta. Y también, un lenguaje como el de métodos ayudará a alinear innovación en el campo de diseño. Y, por ejemplo, estamos nosotros creando una plataforma donde se tiene una cuenta métodos, en cuenta métodos, resultados y referencia al trabajo y asistente. Y eso va a alinear innovación en el campo de diseño en general. Y, entonces, queremos provocar este cambio en el campo de diseño. Y espero que en el debate podáis hablar sobre las oportunidades que tenemos para construir el lenguaje ese, pero también facilitarlo para que el diseñador pueda utilizarlo muy prácticamente en la práctica. Bueno, espero que todo esté claro. Solo tenía 10 minutos. Podéis ver el Design Method Toolkit en este enlace. Y, bueno, me contaba Dani que no puedo seguir el debate, pero a lo mejor podéis compartir conmigo en mi correo hasta ahí, bueno, lo que habéis hablado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Es muy raro que después te escuche a Dani. Ahora ya solté el micro. Por favor, a todos vamos. Bueno, voy a intentar una cosa. ¿Me ves? A ver si puedo hacer que veas a la gente. Ahí está. Y para otro lado hay más. Ahí. ¡Hola! 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 Bueno, que... Es cierto que el día que pasas muy bien ahí... Lo estamos disfrutando. Una pena que no puedas estar aquí. Espero que para el año que viene... ¡Una cena! Hace solecito, Diego. Bueno, te maña un poquito. Pero para ser a estudiar no nos quejamos. ¿Está todo claro para el debate? ¿Os queréis preguntar algo? ¿Alguna pregunta a Marco? ¿Alguien quiere decir? ¿Nadie? Son un poco timidos todavía. Bueno, aprovechar el debate y nos vemos pronto. Muchas gracias, Marco. Un fuerte. Un abrazo. Vamos hablando. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!